Yolanda Andrade dice que Verónica Castro se retiró para que la gente la odiara. Hola que tal amigos, bienvenidos sean espectáculos show tv. La conductora Yolanda Andrade ha confesado que después de toda la polémica que ha vivido tras destaparse su boda simbólica con Verónica Castro, ella era lo único que desea estar tranquila y llevar una buena relación tanto con ella como la mayoría de sus exparejas. A la llegada de la XCW fue abordada por varios reporteros y entre algunos señalamientos la conductora aseguró A mí me gustaría estar bien con todas las personas con las que he estado, casi todas estoy bien y seguimos siendo amigas, cada quien tiene su vida, yo soy muy respetuosa en eso. Y en el caso de ella, pues es que estábamos bien, no sé qué pasó. Recordemos que Yolanda Andrade ha confesado que su noviazgo con Castro se debió a que su colega fue la primera que salió a desmentir todo sin que antes dijera su nombre. Además Yolanda manifestó que a pesar de todos los problemas, solo desea que la Vero reconsidere su retiro del medio artístico. Yolanda comentó lo siguiente, Por mi amor y honestidad yo me tuve que haber quedado callada, pero estaba hablando mi ex, o sea, no tiene nada que ver sus trofeos, ni su carrera, ni nada. Es más, yo soy la primera en decirle y pedirle que se regrese a la televisión. Pero ella dijo eso para provocar esto, que la gente me odiara y que dijera, ay, ya se va a retirar por su culpa. Imagínate alguien que se retire, que tiene 53 años de carrera. Por Dios, no los tengo yo de vida. Para finalizar, Yolanda Andrade ha expresado que ella siempre ha sido honesta y abierta con los medios de comunicación, porque respete y valora el trabajo de cada uno de ellos, de cada uno de los reporteros, pero que a veces ellos deben comprenderla y respetarla si no desea dar ninguna aclaración sobre cualquier tema. Y dinos qué piensas de esta noticia. Queremos saber tu opinión. Si te gustó este video, no olvides darnos un like, suscríbete a nuestro canal y es bien importante activar la campana de notificación para que estés informado de las noticias del mundo del espectáculo.